Información sobre una experiencia, si se quiere, sobre una propuesta que se va a llevar a cabo mañana en la ciudad de Paraná. Exactamente. ¿Alguna vez estuviste cerca de alguna sesión de espiritismo? ¿Esto que tiene que ver con la mediunidad? No. Yo tampoco. Así que nos vamos a... Exactamente. Por eso es que queremos conocer de la mano de quien más sabe al respecto. Exactamente. Noelia Pace es Medium, está con nosotros en contacto mediante videollamada. Y que estará mañana en la ciudad de Paraná para presentarse en el Centro Provincial de Convenciones a partir de las 21 horas. Bienvenida ahora a Litoral. ¿Cómo estás, Noelia? Muy buenos días, gracias. Buenos días. Bueno, en principio queremos saber de qué se trata. Aquellos que no hemos tenido ningún tipo de aproximación a esto de la mediunidad, ¿qué es? La mediunidad es la capacidad que tiene un ser de poder conectar los dos planos o varios planos. Tiene que ver con la parte espiritista, tiene que ver con la conexión entre energía, con este plano físico el que habitamos y con este plano astral, que es donde las almas, para aquellos que consideran que sus seres queridos se transforman en almas, habitan. El medio tiene esa capacidad de poder conectarte, transmitir, pero también, en mi caso, tengo la capacidad para generar una búsqueda de personas, poder visualizar cuál es la situación que está padeciendo este ser, conectar con seres que están en estado de coma. En fin, es muy amplia la actividad, pero si vamos a un punto de encuentro es la conexión entre energía, entre seres. No sé si el término específico es una sensibilidad que permite esto y si en ese caso es algo innato, es algo que trabajaste en estos años. ¿Cómo fue, en tu caso personal, ese proceso? En mi caso comenzó desde muy chica, a los seis años pude manifestar que era lo que me pasaba y después fue un proceso de adoctrinar ese don, esa sensibilidad mayor, que en algún punto, como siempre les cuento, todos tenemos, pero que no todos desarrollan, o que no todos están preparados para hacerlo. Y después, durante los años, se fue profundizando. Vos estabas contando que a los seis años pudiste contar lo que te pasaba. ¿Qué te pasaba? ¿Escuchabas, sentías, observabas? ¿A través de qué sentido vos pudiste obtener este tipo de información que te estaba llegando de diferentes modos? Y yo escuchaba y veía a un ser, a un hombre, que por el momento, desde más chica, para mí era que estaba ahí, que se hacía presente, estaba vivo. Cuando yo empiezo a contar con quién hablaba, qué te decía y qué mensaje quería hacer llegar, me informan que había sido un tío abuelo que falleció antes que yo naciera. Así que era imposible que yo tuviera tanto detalle de su vida y de lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que generalmente sucede? Estas almas que vos mencionabas, ¿tienen la necesidad de dar mensajes, de comunicarse? ¿O somos quizás nosotros los que precisamos justamente que nos den algún tipo de información, algún tipo de mensaje para nuestra vida? Pueden ser de los dos casos. Hay muchos seres humanos que quedan con esta hora amargo de la muerte, de no poder hablar, no despedirse, de no hacer las preguntas. Y están las almas que se van con muchas cosas por decir, con cosas no resueltas y que necesitan comunicarse. No siempre es el paciente que viene a una sesión quien busca, sino las almas. Yo digo que siempre llegan ellos antes. ¿Y qué es lo que buscan? Por ejemplo, en un encuentro como el que va a suceder mañana. Sabemos que el público paranaense en general te sigue muchísimo, ya ha tenido encuentros anteriores en la capital de nuestra provincia. Pero, mayoritariamente, ¿con qué historias te encontrás en un encuentro como el que va a suceder mañana acá? Las historias son muchas. Desde madres buscando a sus hijos, preguntando cómo fue, accidentes, suicidios. La realidad es que la muerte, que es lo más certero que tenemos, es lo que más preguntas nos deja. ¿Cómo es la mediunidad en estos términos en los que lo presentás? Es el Centro Provincial de Convenciones, un salón que reunirá a muchísima gente. ¿Cómo se desarrolla este encuentro? Es un encuentro interactivo donde todos participamos, donde cada uno de los que asiste allí va a poder ir sanando. Ese es el punto. La mediunidad sana, libera, nos permite cerrar ciclos y de esta manera también transitar todas las etapas del duelo. Y, por último, por lo menos de mi parte, ¿hay que ir con una cierta predisposición, con algo que, de algún modo, incorpore a la vorágine diaria un poco más de calma para ir a este encuentro de una manera especial? ¿Cómo aconsejás vos llegar a ese encuentro, a esa charla? Hay que ir con ganas de conectar. Bien. Imagino que suceden emocionalmente muchas cosas. Sí. Sí, mucho. Muchas cosas, muchas sensaciones, desde ansiedad, temor, alegría. Lo bueno es que muchos llegan con toda esa expectativa y mucha angustia y saber que se van en paz porque lo manifiestan, que se van con una sonrisa, que se van pudiendo comprender qué pasó, eso llena el alma. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos tiempos, que hace que, por ejemplo, puedas llenar una sala, que puedas llevar esto de la mediunidad también, por ejemplo, a un teatro? ¿Qué es lo que te ha caracterizado, justamente, lo que te caracteriza en nuestro país? Trascender un poquito más allá de lo que puede ser una sala y una conversación privada. Esta fue la idea en el año 2021, de romper estructuras y sacarlo de la mesa espiritista común y corriente. Debo decir que fue la primera en hacerlo de una manera tan generalizada, tan grande, con tantos. Pero también, si bien a nivel mundial es un trabajo que en otros países se les presta mucha más atención, tengo que decir que Argentina es uno de los más maravillosos con respecto a su público porque se permite el preguntar, el saber, el querer conectar. Por último, ¿cómo hace la gente para poder participar? ¿Tienen que anotarse? ¿Tienen que inscribirse? Contanos eso. La gente va, adquiere su entrada, se sientan tranquilos y van a escuchar que les digo que es momento de trabajar. Y cuando digo así, es porque empezamos a conectar. Noelia Paz, te agradecemos muchísimo por este contacto. Obviamente, quienes habitualmente han mantenido este contacto en Paraná, te reencontrarán. Y otros, quizás por primera vez, vivan esta experiencia en el Centro Provincial de Convenciones, mañana a las 21. Gracias, Noelia. Gracias a ustedes, será un placer. Muchas gracias. Buenas tardes, hasta luego. Nosotros seguimos, tenemos que seguir con ahora Litoral y tenemos que seguir repasando. ¿Qué es lo que estamos regalando en esta semana? Y se dan unos juguetes hermosos.